Buenas tardes, estoy tomando un café, hoy hace sol, hace super sol, he tendido, es la primera vez que he tendido aquí la ropa en el jardín, se me ha secado, he puesto una lavadura de las sábanas de mi joel pequeño y de la funda del edredón y otra de ropa y las dos se me han secado, la he puesto esta mañana desde las 10 hasta ahora mismo, acabo de, la tengo aquí, tengo un tenderete de estos que lo pongo en el jardín, me gusta, me gusta cuando la ropa huele, se puede secar fuera, es que como aquí llueve tanto siempre se tiene que estar en la secadora y no es lo mismo, además que la encoge, encoge mucho la ropa, o sea que la he puesto aquí así, mi joel pequeño se ha ido unos días de vacaciones, dos días, bueno en total cuatro, de vacaciones con un amigo, así cuando viene tiene toda la, pues tiene toda la cama que huele a, eso también, con el servizante. Me dijo un seguidor que le contara, bueno me dijo que le contara lo de los idiomas aquí, porque yo había dicho que yo había, hablo algunos idiomas y entonces pues me preguntó que como hablaba idiomas y que si le podía explicarlo. Os voy a explicar como funcionan estos idiomas y también sí, porque tengo ganas de explicaros cosas que, muchas cosas que a mi no me gustan con este tema. En primer lugar es cierto, aquí en Bélgica sobre todo donde yo vivo, yo vivo en la Bélgica está, es federal, está el norte que es frández que se habla el neerlandés, en el sur que se habla, que es la balonia que se habla el francés, en algunos cantones donde se habla el alemán, pequeñitos. Yo vivo en la zona del norte que es donde se habla el holandés, el neerlandés hablamos. Entonces el neerlandés es una, es un idioma que viene de germánico, es germánico, o sea que se parece mucho pues todos los germánicos y también al inglés. Y el francés es un idioma pues es latino y entonces se parece más pues al español e italiano. Bueno, son dos raíces etimológicas diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Que la parte de aquí donde yo vivo es cierto que todos, todos, la verdad yo creo que todos hablan inglés también. ¿Por qué? En primer lugar porque aquí funciona así. En el norte, en Flandes, la tele nunca, nunca, nunca se traduce. Quiere decir que todo se escucha y se ve en versión original. Todas las películas, todos los dibujos animados siempre es versión original. ¿Qué es lo que más hay? Es todo en inglés. Quiere decir que ellos ya nacen pues con el oído ya bien acostumbrado al inglés. Entonces ellos hablan el holandés, el neerlandés, perdón. Ellos hablan el inglés porque nacen con él. Y después también en el colegio siempre estudian el francés, porque esto es federal, estudian el francés. Estudian bastantes horas de francés. O sea que ya prácticamente ya van creciendo con tres idiomas. Después también el alemán, como es muy próximo, se parece bastante también al neerlandés, también les es fácil. Y ya que siempre en secundaria pues ya optan por un segundo o tercer idioma y es siempre el alemán. Porque ya tienen el francés, ya hablan inglés, ya tienen el neerlandés y optan por el alemán. Entonces pues casi siempre tienen, una vez que terminan la universidad, tienen ya cuatro idiomas. Y el inglés pues lo tienen bastante bien porque como siempre, siempre lo han escuchado, ellos no escuchan nunca. Eso le pasó también a Cone. A Cone tú le pones, cuando vamos a España, por ejemplo, ve una película traducida, que están todas traducidas en España, y a Cone se pone, se enfada mucho y dice, pero ¿cómo es posible que, yo qué sé, que Julia Roberts abre español o que, no sé, o que Mel Ginson, una voz española? Ellos están acostumbrados siempre, siempre, todo en versión original. Eso que es lo que hace ya, naturalmente, pues hace que se acostumbren a otra fonética, se acostumbren a otra manera de hablar, otros ruidos, otros sonidos, que los españoles, pues no, nos acostumbramos. Aquí os voy a contar mi experiencia y también algo que yo nunca me ha gustado nada y siempre he estado pelando por esto. Cuando yo vine aquí a Bélgica yo tenía 19 o 20 años, tenía esa edad. Y recuerdo yo no hablaba nada francés, pero yo el francés lo aprendí muy rápido, lo aprendí en tres meses. Eso sí, yo vine y me integré directamente. Sabéis que mi amiga era belga y yo fui a casa de mi amiga, o sea que yo estaba directamente impregnada con el idioma. Yo me integré muy, muy rápidamente, no tenía amigas de transnacionalidades, era todo francés-francés, por eso aprendí muy rápido. Fui al colegio, yo estuve directamente al colegio. He estado tres años en la Universidad Libre de Bruselas estudiando francés. Después también he estudiado dos años en un colegio de idiomas inglés y dos años en un colegio de idiomas italiano, porque también he estudiado italiano. Y entonces el holandés yo hablo la base, es básico, es un holandés básico, porque en el holandés es muy difícil este idioma, porque lo he aprendido tarde también, porque tampoco me interesa mucho, porque como ya hablo otros idiomas y en mi trabajo, ya sabes, en mi trabajo sabré inglés nada más y en mi vida de todos los días yo hablo francés y el español en casa con los niños. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no necesitaba demasiado el neerlandés, tampoco me focalicé mucho en él. Eso sí, yo todas las compras, todo lo hago en neerlandés. Cuando veo que no voy más, ya pues propongo el inglés o el francés, o a veces hasta el español. Bueno, pero sí que vivo en esta zona, quiero ser una persona que se integra, me gusta la integración en todos los países, yo creo que es importante. Y por eso siempre también con mi nivel, incluso básico, yo siempre empiezo a hablar el neerlandés. Yo hablo francés y yo hablo bastante bien francés porque yo soy buena en gramática, yo soy muy buena en gramática. Entonces yo he estudiado los idiomas en colegios, quiere decir que he estudiado la fonética, la gramática. No solamente no tengo, yo no hablo idiomas simplemente de escucharlos, también es escribir los idiomas y yo leo en esos idiomas. Pero tengo mi acento, porque yo aprendí pues ya mayor, cuando aprendí que a los 20 años ya es mayor, ya tienes tus cuerdas vocales y tengo también mi acento. Y si os recuerdo que cuando a esa época, cuando hablaba con alguna gente aquí, algunos un poquito más cerrados así de espíritu, decían, algunos decían, es que los españoles son muy malos para los idiomas. Y eso me molestaba, me molestaba, porque no es cierto, no es que los españoles sean malos para los idiomas, es que el español no, la sociedad, el sistema educativo no está bien hecho para hablar idiomas. Ya como os he dicho aquí, que todas las televisiones no te traduzcan nada, todo es sustitulado, entonces, pues ya quieras o no, empiezas a hablar, estás siempre escuchando tu idioma. Después también en el colegio las horas de idioma son importantes, tienen casi siempre profesores nativos. Yo recuerdo, porque a veces he ayudado a mis sobrinitos cuando eran pequeños en inglés, y yo recuerdo que todos decían, one, two, one, two, el two, el two ese no existe, es one, two, three. Y yo decía, pero si es que ya están, están dando a los profesores un mal idioma, o sea que no es la culpa de los españoles, no es que los españoles seamos malos en idiomas, o los italianos, no que tengamos nuestro acento. El acento no es importante, los ingreses, cuando hablan francés tienen un acento increíblemente grande, mucho más grande que el español, que el italiano, y no les dicen nada. Es que a nosotros nos critican más, siempre están que si no sabemos idiomas. No, es que no hemos nacido con esa cultura de hablar otros idiomas. También es como España, ser un país grande, pues ha sido un país que se habla español, se habla en muchísimas partes, quizás también no han potenciado esa necesidad de hablar otros idiomas. Si vamos a los países, pues Noruega, Dinamarca, son países pequeñitos que con esos sus idiomas no iban a, pues están más cerrados, entonces pues tuvieron una, bueno, pues tuvieron una cultura educativa de apertura a otros idiomas. Y por eso ellos hablan también el inglés. También, siempre todo lo ven en inglés, no está nada sustitulado. Y por supuesto en el colegio hacen bastante inglés en idiomas. Y por supuesto también es una lengua germánica como la suya, que también facilita más el aprendizaje. Yo siempre digo, no, no es que los españoles sean más tontos, no es que los españoles lo tengan más difícil, es que el español desde pequeño, nadie le ayuda. El sistema educativo, el sistema social no les ayuda para hablar otros idiomas. Aquí en esta zona, cuando vienen los amigos de mis hijos, ya desde los 10 años, 10, 11 años, yo recuerdo, cuando vienen los amigos de mi niño aquí, no hablaban francés, porque ellos, aquí en esta zona, se aprenden más rápido inglés. Y todos estos niños, yo recuerdo que yo les hablaba todo en inglés, y en inglés yo aprendí, sabían todos hablar inglés. Y yo les decía a ellos, ¿y cómo te he aprendido en inglés con 10 años? Y todos me decían lo mismo, por los videojuegos y por la televisión. Ellos, los niños pequeños aquí, nacen con el inglés porque lo escuchan todo el tiempo, constantemente. Hasta los dibujos animados están en versión original. E incluso también mis hijos, yo os lo voy a decir también, mis hijos pequeños, yo a veces estaba, pues estaba que estar en la habitación, y de repente veía a mi hijo que tenía 10 años hablando inglés. Y yo le decía, pero como, yo a veces me recuerdo que me levantaba, iba a la habitación para escucharlo, y decía, pero tú, ¿cómo sabías hablar inglés? Y es porque son lenguas germánicas y lo escuchan siempre, entonces pues le sale. Así es, o sea, que no es que sean más buenos que ningún español, es simplemente que como están constantemente ese bebé escuchando el inglés, pues se les queda. Claro, ¿por qué hablan también el inglés? Porque es muy parecido, es muy parecido, es germánico, es una lengua de origen germánica, entonces se parece bastante al inglés, el neerlandés y el inglés, eso es más fácil. Imagínense nosotros españoles, si la lengua universal fuese el portugués, y nosotros escucháramos todo el día portugués, pues hablaríamos muy bien portugués los españoles, porque es un idioma que nos suena, que se asemeja, que tiene raíces comunes, que tiene muchas cosas etimolígicamente parecidas. Pues es lo que le pasa al neerlandés con el inglés, es fácil también para ellos. Os voy a decir una cosa también, la parte de Balonia, que es francófona, no habla también inglés, porque también sustitulan mucho las películas, no tienen esa cultura de hablar siempre inglés en casa, es una lengua también latina. Ellos tampoco hablan muy bien el inglés y tampoco hablan mucho el neerlandés. Y hay una pequeña como guerrilla, una pequeña disputa entre el norte y el sur, porque dicen, los del norte dicen, nosotros siempre aprendemos el francés, y los del sur no aprenden el neerlandés. Y hay como una pequeña, hay una pequeña pelea entre ellos por este tipo de cosas. Yo siempre os digo que hay que evitar el juicio y los estereotipos. Sobre todo cuando son generalizados. Y esto es lo que yo os cuento que me ha pasado a mí, cuando te dicen, es que los españoles son muy malos en el idioma. Yo eso sí que yo nunca lo aguanto. Yo siempre os paro ahí y digo, no, 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 es que seamos malos. Somos iguales de buenos que vosotros. Simplemente que el sistema educativo español no ha luchado, no nos ha educado, no nos ha ayudado, no ha ayudado a ningún niño, no ha ayudado a ningún español a hablar otros idiomas. No nos ayuda ni la televisión, ni los medios, ni nada. Todo traducido. Y ahora, antes pasaba, antes no pasaba nada. Pero ahora vivimos en una sociedad que necesitamos el inglés. Los niños necesitan el inglés para informática, para todo lo que es audiovisual, para las aperturas, las fronteras se han abierto. Y ahora es el idioma, es el idioma internacional. Claro que sí, el español se habla mucho, se habla mucho en todas partes. Pero os voy a decir una cosa, y esto os lo digo de verdad. Con el español solo, en Europa, no se logra un trabajo. Se logra un trabajo con el inglés y el español. El español es un plus, pero si no tienes el inglés, no te va a ayudar. No te va a ayudar. Es bueno tener el español, pero necesitas el inglés. Sobre todo, como aquí en México, aquí está el francés. Si tú no hablas francés y holandés, con el español solo no llegas a ningún sitio. Sin embargo, con el inglés sí puedes. Porque simplemente en mi empresa, en mi empresa hay muchos españoles que no hablan ni francés ni holandés, pero hablan el inglés. Y ahí el español sí está valorizado. Porque el español ahí ya es importante. Porque tienen el inglés que es universal y el español es un plus. Por eso es importante el inglés. Pues esto es lo que quería deciros, que los españoles lo hemos tenido bastante difícil porque ni la sociedad, ni las televisiones, ni el sistema educativo nos ha ayudado a hablar idiomas. Y eso, pues justamente ahora con todo lo que ha pasado, nos ha un poquito, pues nos ha un poco perjudicado. Pero, por supuesto, el español puede hablar perfectamente los mismos idiomas que cualquier otra persona. Esto no tiene nada que ver con una nacionalidad. Eso tiene que ver, pues, con un sistema educativo que te ayuda a crecer. Y una sociedad entera también. Que ya puede ser, pues eso, la televisión, los periódicos, las escuelas. Entonces, realmente, que realmente sean bilingües. Yo conozco gente que está en escuelas bilingües en España y no te habla nada de inglés. Yo no lo entiendo. Yo digo, eso también es una hipocresía. Están mintiendo a esos padres que dicen que sus hijos van a una escuela de inglés cuando no aprenden nada. Y yo lo sé porque he visto. He visto niños que van a escuelas bilingües y no saben hablar nada de inglés. Eso también es porque la escuela no está preparada. Porque la escuela no está al nivel necesario para ayudar a estos niños realmente a que se desarrollen en otro idioma. Y no es la culpa del niño. Lo vuelvo a decir, no es la culpa del ser humano y del niño. Es la culpa de todo el sistema de aprendizaje que hay detrás. Y ahí yo es donde, me atrevería a decir, que ahí es donde falla, quizás España. En todo el sistema educativo detrás de los idiomas. Ese es mi punto de vista. Porque el español, por supuesto, es capaz de hablar todos los idiomas del mundo y más todavía. Bueno, pues ya sí que os dejo y nos vemos en el próximo vídeo.